La mejor estufa que han llegado aquí en este país, la mejor, son una estufa venezolana, vale la pena en verdad restaurar una estufa. Yo veo que hay estufa ahora que se deterioran de una vez. La gente la tira ahí y a los 20 años quiere que la estufa funcione igual, normal y no le quieren cambiar. 12 de la noche que tengo un puerco y no prende el horno. Una válvula de 150 pesos y 200 pesos, ¿para qué puede servir eso? 97 mil pesos los dos, pero tenía 300 pesos de manguera invertido. El material que tú usas es mejor que el que trae el fabricante. Atención a la movie, atención a la película, yo soy punto bajo. Oye, ¿cuál es el flow? Hoy nos encontramos con un personaje que está súper, súper, súper pegado y viral en las redes. Él es Rubén Almonte, un restaurador de estufa, mejor conocido como un sonido. Estamos activos, estamos activos, estamos activos. Rubén, ¿cómo te sientes? Estamos bien, gracias al señor, me mando. Estaba echando el play. Yo quiero que tú le digas a la gente de dónde viene Rubén. Yo soy originalmente de Cristo Rey. Nací en Cristo Rey, pero me terminé de criar aquí en Santo Domingo Norte, Villamella. Llegué a la edad de los 7 años aquí. Pero me iba a trabajar siempre con mi papá para allá, para Cristo Rey. Pero mi papá se radicó aquí en Villamella y estamos activos aquí en Villamella. Soy de Villamella, de verdad. O sea, ¿tú quieres decir que tu papá por qué te metió a ti en el sistema de la estufa? Claro, claro. Eso de la estufa, eso viene de herencia. Porque mi bisabuelo bregaba con estufa a mi abuelo, bregaba con estufa a mi papá, bregaba con estufa. De hecho, tengo una hermana mía que tiene un repuesto de estufa también, igual que yo. Ah, pero eso es igual que yo, que yo soy peluquero. Ahora, en el sistema mío fue diferente porque en la familia mía, la mayoría son las mujeres que bregan con salones de belleza y eso. Y bueno, tenía que salir un peluquero. Claro, claro. Sale yo. Mira, yo quiero que tú me expliques cómo es el sistema este de las estufas. Para el que está chequeando esto, o sea, para el que está mirando y para el que está en su celular, confortablemente chequeando esta entrevista, para que usted entienda. Rubén es un mecánico de estufa. El hombre se encarga de que si su estufa no prende, él le mete fuego y la pone a prender. Si es eléctrica, si es con tarjeta. Si es eléctrica que venden por ahí, que son baratosas, el hombre la pone a prender también. Mira, vamos a comenzar con la diferencia de los materiales de las estufas. Porque mira, yo cuando yo era chiquito, digo, yo siempre soy chiquito, pero cuando yo estaba de menor edad, de menor edad, en mi casa había una estufa, loco, que esa estufa duró pilas de años. Es más que yo ni me acuerdo qué pasó con esa estufa. Y yo veo que hay estufas ahora que se deterioran de una vez, como que tú la usas, por ejemplo, y tú la compras bien económica, la compra normal, la entalas y tú duras como tres meses cocinando con ella y ya comienzan a fallar. ¿Por qué que está la estufa desde ahora, desde el 2024, fallando tan rápido así? Mira, no solamente la estufa, ya todos los electrodomésticos vienen ahora, como se dice, desechables, comercial. Pero la estufa se deteriora más fácil que la nevera y que los otros electrodomésticos, porque la estufa recibe calor y se deteriora con más facilidad. Porque en los tiempos de antes el material se usaba un material mucho más de mejor calidad y le duraba más a la persona, porque se construye en materiales blancos. Ahora se está construyendo en un material un poco más desechable, que es material negro y el material negro se corroe con mucha facilidad. Por eso que la estufa de ahora se deteriora muchísimo. Si las mujeres, por ejemplo, le voy a dar un dato a las mujeres. Si las mujeres, por ejemplo, usan desgrasante para limpiar la estufa, la ponen feísima de una vez, de una vez la ponen feísima. Y entonces, ¿con qué se limpia la estufa entonces? Lo más favorable es, no importa, por ejemplo, si una mujer o una ama de casa, o un caballero o cualquiera que esté usando esa estufa. Si estás, por ejemplo, cocinando, haciendo unos fritos, con chuleta, lo que sea, y tú sabes que se salpica, aunque no la limpies el mismo día, pero lo más recomendable es limpiarla antes de volver a usarla. Porque si tú la usas con el aceite, con la grasa, entonces eso es lo que se pega. Y eso es lo que hace que uno tenga que buscar algo secundario para uno poder quitarle la grasa, como el desgrasante. Entonces, hay parte de la estufa que si le cae desgrasante, se pone un poco más fea y se le quita la pintura, porque no todo el material de ahora es tan bueno como el de antes, por eso. Atención a esa gente que cocinan y de una vez se acuestan, de una vez va a dormir y dejan la estufa toda sucia. ¿Están oyendo cómo es el sistema? Para que después no digan ni que la estufa, que si yo qué, para que le dure un chismar la estufa, después que usted cocine, agarre y lava su estufa. Con eso yo te hago el énfasis, no es que un día no la pueden dejar de limpiar, pero antes de volver a usarla, si tiene grasa la estufa, lo más recomendable es limpiarla. Porque por eso es que hay que buscar entonces algo secundario para poder quitarle la grasa y entonces eso le hace daño a la estufa. Y esos químicos, mi hermano, son una vaina porque yo la ponen nuevecita, pero yo me imagino cómo que se va comiendo, se lo va comiendo. Mira, yo te he visto a ti en unos videos que tú tienes en las redes, súper, súper viral, loco. ¿Cómo es que tú haces esa vaina? Porque yo me puse a ver en estos días los videos tuyos, señores, los pueden buscar. Rubén Almonte, el restaurador del pueblo, así lo tienen apodado y yo lo tengo apodado ahora el psicópata de la estufa. ¿Cómo es que tú haces eso, loco? ¿Vale la pena, en verdad, restaurar una estufa? Mira, esa pregunta me gustó mucho. Hay mucha gente que no le invierten a una estufa, porque aquí tenemos por costumbre, por ejemplo, si tú tienes un carro, me voy a debiar un poco para poner un ejemplo. Para que la gente entienda. Mucha gente a veces tiene un carro y aquí hay una educación de que si tú tienes un carro mensualmente hay que cambiar el aceite, ¿no, verdad? Ah, no. La gente compra una estufa y piensan que es de por vida, que nunca hay que darle mantenimiento, que no, que eso no, no, no. Tú sabes que yo nunca había pensado en eso. Lo que es un punto, mano, es real. Uno no le da mantenimiento a la estufa y me imagino que eso con el tiempo, los hoyitos de donde sale el fuego de la estufa, de cómo es el quemador. Donde van los quemadores, me imagino que eso con el tiempo se va tapando. Eso es como, por ejemplo, tú que eres bacano, que te cuidas, yo me cuido. Nosotros vamos al dentita sin tener que dodenos a la muela. Pero la costumbre de la población, la más alta, ellos van al dentita cuando tienen la muela hinchada para que se la saquen. Así mismo. Pero uno que se cuida y uno trata de cuidarse. Uno saca su tiempo, tú sabes, para ir al dentita, para ir a la peluquería. Así mismo la estufa. La gente la tira ahí y a los 20 años quiere que la estufa funcione igual, normal y no le quiere ni cambiar pieza. No, y yo he visto mucho que esperan a la fecha de diciembre, mi hermano, para ponerse a brea con una estufa. Yo me imagino el ruidero. Sí, ese es otro problema. Aquí tenemos por costumbre nada más prender el horno el 24 de diciembre. Está todo el mundo llamando a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, que tengo un puerco y no prende el horno. Yo me pongo la mano en la cabeza, pero ¿qué yo hago? Yo le doy el servicio, yo ando a todas horas trabajando. Yo me meto a casa de clientes 11 de la noche, 12 de la noche, si me reciben, yo entro. Claro, no, ese sistema es atrás del moro. Entonces, para no salirnos de ese punto, porque me fui de otro norte, pero para dar la respuesta que tú me preguntaste. Si vale la pena es restaurar una estufa. Exactamente. Hay gente que no tienen el valor a veces, pero hay mucha gente que sí tiene sentimiento con algún electrodoméstico, porque tú sabes que en estos países del tercer mundito como el de nosotros entran todos los comercios, entran la cosa buena, la mala, la más mala, la más malísima, y mucha gente entiende a veces que lo barato, lo bueno, y no es así. Están equivocados. Hay estufa usada, que tú la puedes restaurar, porque yo le digo al cliente que no, hay estufa que la gente que no, que no la restaure. Que no vale la pena, porque me imagino que una estufita de esas de 4.000, 5.000 pesos, donde tú le vas a cobrar 8.000 pesos para arreglar, realmente no vale la pena. Eso es una bomba en tu casa. Oye, hay mucha gente no tira eso por las redes, ni lo suben a noticias, pero son muchas casas las que se queman. O estufa nueva. Sí. Porque la calidad de las válvulas, la válvula, mira, la válvula tiene un sistema de seguridad, que por ejemplo, si el tanque de gas está abierto, hay gas de estufa, ¿no es verdad? Por eso uno va y la prende, y de una vez enciende, ¿no es verdad? Exacto. Entonces, esas válvulas que retienen el gas, que abren y cierran, abren, tú le subes el fuego, se lo bajas, tienen una calidad demasiada mínima. Y ahora, una válvula de 150 pesos y 200 pesos, ¿para qué puede servir eso? Eso me imagino que es, para todo eso un barbecue, un mal día. Antes, esas válvulas venían de bronce y de cobre, un material exageradamente súper original. Ahora vienen, las reducieron a aluminio, ahora la están haciendo de aluminio ligada con calamina, que se ponen directa sola. Ay, muy mal. Y eso es un peligro. O sea, que eso es como tú tener una manguera directamente conectada el tanque para allá. Eso es casi mente lo mismo. Y dando gas. Así mismo como tú lo estás diciendo, eso es casi mente lo mismo. Y en una casa que tú tengas, una buena inversión, que tenga tu aire, un buen televisor, tenga tu familia, lo mejor que tú puedes invertir es una etufa buena. Porque por una etufa se te quema tu casa, se te quema el apartamento, se te quema todo. Claro, sí, y hay gente que no piensa en eso, en realidad. La gente puede tener una inversión de 300, 400 mil pesos y compran una etufa de 5 mil pesos. Oye, está neto. Escuchen, mi gente, oye neto. Ustedes ven, ama de casa y caballero, que ustedes a veces remodelan la cocina y le ponen esos hornos impostrables y la etufa de meseta. Cuando usted va a hacer ese tipo de instalación, usted tiene que ponerle manguera atrás, metalizada y flexible, que no sea manguera de goma, porque ese horno incrutado ahí adentro, tengo un amigo mío que se le quemó un apartamento que ella contó, porque tenía un apartamento que lo tenía remodelado y todo. Oye eso. Tenía un horno que el horno y la etufa solamente le costaron entre los dos como 97 mil pesos los dos. Wow. Pero tenía 300 pesos de manguera invertido, manguera de esas las que venden a 20 pesos atrás. Ay, mi madre. Y tú sabes que para conectarla a la dosa, pones una ahí, pero eso hay que ponerle manguera original, metalizada, invertir 6 mil, 5 mil 500 pesos y ponerle una manguera metalizada que reciba calor para cuando ese horno que está metido en la meseta ahí, empostrable, usted prende ese horno, no haya problema. Claro. Entonces, ahí es que está el problema, hermano. Atención a los que tienen su cuarto invertido en su casa. Dele mantenimiento de su etufa y lo más recomendable que se lo voy a recomendar yo, aquí abajo le voy a poner el número de Rubén, lo más recomendable. Usted le tira para que le dé su chequeo a su etufa. Usted, de rutina, aunque esté funcionando bien, Rubén, mira, dale para acá para que tú me chequees el sistema. Esa gente que tiene su apartamento bacano, coño, si tú tienes un par de pesos invertidos en tu apartamento, saca un ratito, llama a Rubén para que el hombre pase por allá y te chequea el sistema entero. Eso no cuenta nada. Oye, por una manguera barata se te quemó un apartamento de 7 millones de pesos. pero yo te voy a estar asustado cuando terminemos la entrevista, vamos a chequear a tu familia. Vamos a darle, vamos a darle. Oye, y yo te voy a decir una buena a ti, uno realmente no lo piensa, pero es un peligro, mi hermano. Porque Dios cuida mucho a uno. Es un peligro, ¿verdad? Pero Dios también va a coger su risol y se va a ir de vacaciones. Entonces, ¿cuáles son los mantenimientos que se le da a un etufa? Háblame de eso. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que se debe chequear en un mantenimiento de una etufa? Háblame de eso. Mira, un mantenimiento de una etufa es lo más sensible. Antes de dar problema, porque es como te digo, mucha gente a veces te busca, le potea el problema. Cuando la etufa se hace ¡Bum! Y no pasa nada, no se quema la casa ni no se quema nada porque Dios cuida mucho a uno. Es un país bendito, ¿tú entiendes? Pero ¿cuáles son los mantenimientos que se le da a una etufa? ¿Cuáles son los mantenimientos? El principal mantenimiento es cambiar los filtros. Porque por ese filtro, eso es una epítica que mucha gente acostumbra como meterle una jeringuilla para que se le tape. Eso hay que cambiarlo. Porque eso tapado, la tubería siempre se mantiene muy llena de gas cuando tú la abres. Entonces, eso daña los sellos de la válvula porque la pone a trabajar demasiado por chato, ¿entiendes? Entonces, eso es como un mantenimiento de tú cambiar un filtro a un vehículo y le cambias los filtros. Cuando tú le cambias esos filtros de la salida del gas que se llama epita, entonces el gas, entonces tú le das un sopleteo a la tubería, todo. El gas fluye bien. Eso es como un mantenimiento al aire acondicionado también. Pero es como te digo, no todo el mundo tiene esa costumbre. Claro, claro, claro. Mucha gente espera que pase un suceso para poder hacerlo. ¿Tú entiendes? Ok. Sí. Yo me imagino que si ese pita está tapada, la presión que se mantiene en la marguera es súper, súper fuerte. Me imagino, ¿verdad? Sí, y Dios lo que cuida mucho a uno, pero va dañando la válvula. Le daña los sellos a la válvula porque tú no ves que si el gas vuelve y caigo a lo mismo que hablamos ahorita. Si el gas está abierto, tú tienes gas en la estufa y tú vienes de madrugada a cualquier hora y tú prendes, tú quieres un café en la madrugada y tú prendes tu estufa y te va a prender de una válvula. Entonces, esa válvula que abre, tú le vas el fuego y cierra, eso es uno sello. Esos sellos, si el gas no está pasando bien porque la deprita está en tapada, la tubería está en tapada, entonces esos sellos van sufriendo porque la válvula se va llenando demasiado de gas adentro y eso es lo que pasa con la válvula de ahora. Hay muchas estufas que se ponen directas, que tú sin abrir una válvula, tú abres el tanque y se ponen directas, eso va así. Y eso es un peligro de verdad. Entonces, cuando, a ver si estoy aprendiendo, entonces cuando una estufa está botando la llama como amarillosa que pone el caldero negro y eso indica que la esquina está en tapada o está muy abierta, ¿cómo es? Eso lo hace por tres razones. Eso lo hace por tres razones. Ejemplo, toda la estufa que viene en extranjera de Estados Unidos, sea de cualquier parte de Estados Unidos, si tú la conectas al sistema de aquí, te van a humear los calderos porque tienen la epita, lo que estábamos hablando, más ancha. O sea, en pocas palabras, las estufas que son americanas. Las que son americanas, exactamente. Y las italianas también porque ellos vienen en estufas. Sí, eso te va a preguntar. Entran en estufas europeas también. Eso te va a preguntar. Tienen otro sistema y cuando tú la instala aquí, los técnicos saben y mucha gente que también la traen también saben, obligatoriamente, hay que cambiar las reducciones. Eso es obligatorio. O sea, que automáticamente uno trae una estufa de Estados Unidos o de Europa, hay que hacer un chequeo a ver si, me imagino que todita... Es obligatorio. Hay que cambiar esos filtros. Obligatorio. A todas. Ni una se salva. A todas. A menos que sea que sea hecha aquí en el país. ¿Verdad? O no en el país porque ya que en el país no hacen estufas. Mira. O sea, yo creo que tú me expliques porque ya que tú me estás hablando del sistema de las americanas, de la europea, entonces, ¿cuál sistema es el que mayormente nosotros, los dominicanos, señores, porque estamos en República Dominicana, ¿cuál es el sistema que mayormente nosotros los dominicanos usamos aquí en el país? Bueno, se puede decir un sistema normal, un regulador de una manguera y todo directo. O sea, entonces, ese sistema no tiene país, el que nosotros usamos aquí. O sea, no es el mundo de otro país que el sistema es americano, que el sistema es europeo. El sistema de nosotros es una vaina rula, como que él dice. Una vaina directa, todo a lo largo. Pero hay formas de tú, me imagino, hacer una instalación de una estufa europea sin tener que cambiar el sistema. O eso nada más es para la estufa que viene con el gas por tuberías. Cuando yo hablo del sistema, hay que cambiar el sistema de la epita y todavía usan un regulador integrado, esa estufa europea y americana, que tú tienes que graduarlo, porque también el horno tira mucho fuego, lo que hace que te humea. Te pregunto, la pregunta es, ese sistema que tienen esa estufa de allá, es porque el gas no es mayormente como nosotros lo usamos aquí, que es un tanque de gas o por qué? Mira, buena pregunta. Mayormente hay en Estados Unidos, porque yo, yo de vez en cuando cruzo para allá y me llevo empapando. Incluso yo de fresco he ido a talleres para ver cómo ellos trabajan, para ver cómo ellos la pieza, y compro mi estufa allá también, tú sabes, para vender aquí. Yo, desde que he hecho, yo cada vez que cruzo para allá, yo siempre compro algo. Hace tu negocio. Sí, para vender aquí. No todo el mundo la compra, tú sabías eso. Porque como aquí vienen, como te decía, muchas estufas baratas, mucha gente no la compra. Una estufa de aquí está buena. La gente mayormente compra lo barato, pero no compra calidad. Entonces, allá el sistema es un poco más profesional. Aquí también lo hay, los residenciales buenos también, porque hay gente que tiene un sistema bueno también, porque yo hago instalaciones de tufa industrial y todo eso, y le ponemos reguladores de buena calidad, de los fiches, de esas. Mayormente ese tufa industrial siempre te tiene que poner dos reguladores y tiene que poner un sistema de tubería a distancia. ¿Tú entiendes? Allá hay diferencia porque las cosas están a distancia. El sistema europeo y el sistema americano es un poco diferente aquí, porque allá las cosas están un poco más a distancia y el tipo de gas que usan es gas natural. Por eso es que las epitas son un poco más anchas que las que nosotros usamos en el Caribe. Ok. Entonces, por ende, es por eso que cuando tú la conectas aquí a una estufa de esa europea o americana, obligatoriamente te va a tindar a los calderos porque tira más fuego de lo normal. Ok. Entonces, tú me quieres decir que por eso que hay que cambiar el sistema a las estufas que mayormente uno trae allá de esos países porque el gas que ellos usan es natural. Ok. Buen punto. Yo pensaba realmente que el gas que ellos usaban era el mismo GLP que nosotros usamos aquí. Ah, tú. Por eso que dicen que cada día uno aprende algo nuevo. Entonces, por eso es que aquí el sistema de la estufa entonces son rurales porque es algo GLP. Entonces, porque me imagino que el gas, el gas natural, o sea, según yo he visto los vehículos, que veo vehículos que le ponen gas natural, es una presión psicópata que usa ese gas. O sea, no es un gas como el que nosotros usamos que cualquiera deja gas a un tanque. No, es una vaina súper profesional. Wow. Entonces, el sistema que usan los restaurantes, o sea, las estufas industriales, vamos a hablar del sistema de la estufa industrial. Entonces, como eso es un poco más profesional, me imagino que tienen que tener algo más profesional en un restaurante, ellos usan mayormente ese mismo sistema de Estados Unidos y Europa. O sea, el gas ellos lo usan natural o el GLP. No, aquí se usa GLP por todos lados, pero el sistema de las estufas industriales, si hay un buen, mayormente todo el quintal de una estufa industrial sabe y le pone un sistema bueno, le pone bueno reguladores, le pone el gas a distancia, cada estufa industrial de esa tienen su llave de paso por común, le ponen una tubería para que lleve el gas para todas y porque eso lo hago yo también, yo he instalado 20 estufas con dos reguladores porque cuando tú tienes varias estufas no puedes usar un solo regulador, tienes que usar varios reguladores porque un solo se congela porque cuando están prendidas una cuanta, el regulador pide, 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 entonces hasta se daña el diafragma, entonces hay que poner dos reguladores para que cuando uno vaya pasando el otro le vaya dando paso y entonces lo refuerza al otro, eso no lo sabe todo el mundo, oye, ni todo el estufero porque no todo el mundo instala esto industrial, y por qué y por qué tú crees que yo te tengo aquí y por qué tú crees que yo te puse el psicópata de la estufa, pues por eso, hermano mío, vamos a salir un poquito del tema, pero hablando de la misma estufa, yo veo que tú haces unas restauraciones de unas estufas que realmente están ellas para uno botarlas, o sea, yo vi una que hubo un personaje de lo tuyo que te la llevó como en una en una copuita de esa mercadera de barataíta de barataíta de barataíta pero también vi una que subiste que me llamó wow, mucho, mucho la atención que estaba full de grasa óyeme, esa estufa estaba increíble yo no te voy a preguntar de quién es esa estufa ni nada, tú sabes, porque uno tiene que cuidar la imagen de cada cliente de uno, claro está, pero sin ofender, entiendes, sin ofender a los clientes a ti a veces no te da como vaina como tú bregas con esa estufa así tan sucia como no te da como asco como tú sabes porque realmente yo te voy a decir una vaina a ti cuando yo estoy recortando a una persona que viene con mal olor hermano, a mí me molesta, entiendes, yo lo hago porque a mí me gusta mi trabajo y uno en verdad se debe a los clientes pero háblame del sistema porque es incómodo bregar con grasa porque a veces se me ensucia a mí mi estufa criando unos fristiques una chuleta una vaina y para yo recogerle esa grasa imagínate tú una estufa así que te lleven ya que no le cabe una chipita más de grasa a ti no te da como vainita hacer esa vaina o eso es un reto que tú coges mira, oye, una de las mejores preguntas que me preguntaron oigan esto sin darte cotorra ni nada ni nada, ni nada, ni nada esos son los mejores trabajos que a mí más me gustan ¿sabes por qué? porque yo ese trabajo cuando están así como muy desbaratados que están muy sucias que tienen mucha grasa yo me cojo la demanda para mí eso es un reto que tú te pones tú mismo para que la gente es verdad que estoy duro para que la gente esa estufa que tú dices ese video tiene 10 millones en tito lo pueden buscar arroba Rubén Almonte 06 tiene 10 millones en tito ese solo 10 millones de visualización tiene en tito como que que llama demasiado la atención hermano y yo tengo muchísimos colegas que son técnicos porque hay mucha gente que a veces quieren que saben mucho y quieren como decir como que no saben que decir como que mentira pero que eso no falla eso es paso por paso pero es que tú la pones loco tú la pones más nueva que la que vienen de la tienda eso es lo que yo no entiendo y oye otra vaina que yo porque yo soy un brechador de las redes yo chequeo todo o sea cada cosita que yo veo que tú subes yo lo chequeo y me fijo en eso que el material que tú usas es mejor que el que trae el fabricante si mire yo tengo clientes que han traído tu famosa de Estados Unidos por eso por eso porque yo hice la pregunta que si valía la pena reparar una estufa a esos niveles porque yo veo que tú le metes unos materiales que no se oxidan hermano entonces para tú reemplazar coño es compresión no todo el mundo lo hace pero yo tengo clientes es como que tú ves los peloteros que ellos hacen que ellos a veces compran el carro y lo modifican como ellos quieren y a veces le hacen una inversión casi al mismo costo de lo que cuesta el carro yo tuve un cliente una vez hermano mira que trajo uno de los Estados Unidos para él para su uso y la estufa costaba como unos mil como unos mil trescientos dólares que en dominicano estamos hablando de unos ochenta mil y pico de pesos y nosotros le metimos casi ochenta mil pesos a la estufa ¿tú sabías eso? aparte ¿tú sabes que nosotros hicimos? él me dijo yo quiero esa estufa para que me dure treinta o cuarenta años yo quiero que tú me le hagas los laterales la gaveta el frontal de acero nique o sea en pocas palabras a él le gustó el diseño de la estufa la hicimos solo usamos el cajón solo usamos el cajón de la estufa las parrillas el cajón las parrillas y los botones porque el espaldar lo hicimos hicimos el frontal hicimos los laterales hicimos la gaveta y le hicimos toda la modificación a la estufa completa tuvimos que comprar no dieron dos tolas tres tolas de acero nique de la gruesa de verdad esa estufa la pueden meter en el mar porque el horno esmaltado porque si la estufa la hicieron así entera duraban treinta años porque mira la mejor estufa que han llegado aquí en este país la mejor son una estufa venezolana regina que hasta los tornillos eran esmaltados esa estufa tú la puedes tirar mal y duran cuarenta años y no se puede ya eso no lo hace o sea que ese pana tuyo compró esa estufa carísima porque le gustó el diseño y dijo no yo tengo que llamar Rubén para que Rubén me le meta la tola la gaveta toda la vaina de un material que no se oxide para que le dure toda la vida así como esa estufa que yo modifico que tú dices que yo son clientes que tienen el valor tienen sentimiento con su estufa porque no todo el mundo lo hace hay gente que prefieren comprar una de la baratonga que venden sin mencionar nombres de donde son de donde vienen ni nada como que hay una estufa que yo en las redes de locos ya mentira que son bombas de tiempo como tú dices es como que tú vayas al mismo sitio y tú te compres un aretico que a ti te guste en 200 pesos pero te sirve no verdad pero si tú van de la gente dura ande venden el oro de verdad que no le voy a payola a nadie ande venden el oro de verdad tú vas esa misma prenda de ese mismo tamaño pero no el mismo material esa que te costó 200 maras te cuesta 12 mil y 13 mil pesos es mentira eso es lo que mucha gente no quiere entender que la calidad cuesta la calidad cuesta claro mira yo quiero que tú me des tus redes que ya nosotros terminamos espero mi gente que hayan aprendido con esta entrevista que les saquen provecho así que recuerde que ustedes tienen una estufa bacana y una inversión bacana en su apartamento en un mueble bonito un probacano llame a Rubén para que Rubén vaya el último que queda porque es bueno prevenir la cosa antes que pase recuerde que Dios siempre está con nosotros pero hay veces que Dios coge su risol y hay bobos dale las redes a la gente para que la gente chequea en tu video para que vean que el hombre es un psicópata modificando estufa es un psicópata real síganme en Facebook mi gente Rubén Almonte el restaurador del pueblo en TikTok arroba Rubén06 y en Instagram Rubén Almonte también mi hermano ahí ustedes pueden ver todas 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 las cualidades de como yo hago las transformaciones las modificaciones y espero que tú cuando el canal siga cogiendo vuelo me invites de nuevo no pero claro hay unos cuantos temas que yo sé que que faltaron que recorté rápido tengo como que recorté un chismal mal paso porque coño como que faltaron cositas por hablar a todo el que está viendo este video también puede dejar en la caja de los comentarios cualquier cosita que usted quiera saber de preguntarle a Rubén la pregunta que usted me deja ahí mira que yo tengo una estufa esta y esto mira que la estufa mía está botando humo mira que esto yo me voy a comprometer a responderle sus mensajes a responderle todos los comentarios que me pongan ahí si hay una inquietud también y cualquier preguntita que ustedes creen que faltó por hacer otra cosa mi gente mire vengo con un proyecto nuevo para las madres y los padres que quieran que su hijo aprenda algo venimos con un taller para enseñar a los muchachos capacitación de cómo pueden restaurar una estufa le vamos a enseñar también de cómo pueden reparar una nevera de que no funcione de que funcione la estufa la tarjeta digital todo eso venimos un taller un taller de aprendizaje exactamente pero bien madre y padre que usted quiera sacar algo de sus hijos piense que sus hijos tienen que aprender algo y aprender algo no está de más no pero oye lo que hay oye lo que hay yo me voy a comprometer con ese proyecto me gusta me gusta de verdad la idea mi hermano te felicito tú siempre le aporta mi hermano a la sociedad siempre te veo con la política con el sistema mi hermano de verdad que yo te felicito y ese proyecto loco me llama mucho la atención yo me voy a comprometer contigo de que eso te es ready tú me avisas para yo publicarlo en las redes mías para que si cualquier gente quiere inscribir su hijo te tire está buena está buena la idea estamos adelantados estamos dando los puntos finales a eso en cualquier momento te doy la salvedad de que estamos ready para que tú también encamines eso en tus redes para que los padres y las madres que quieran inscribir a sus hijos vamos a estar a la disposición yo soy la movie ¡ay, ay, 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 ay!